Espectacular, bebé, espectacular Májame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar La bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y estuvo, la bebé está bailando en el tubo Nunca se detuvo, lleno de billetes el cubo Y estuvo, espectacular, bebé, espectacular Májame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar Puedes mirarla pero no tocarla Chiquitita pero brava, chihuahua Saca al animal de la aula De noche en los live, de día pa' hablar Déjala, déjala, tan super time Ella hace más plata cuando está online Cada verano sube de prime, sube de prime ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La noche se va a prender el círculo No sube el vapor porque el ticket va a llover Subiendo de nivel Y enamorarse Bebé, quita, no quiere parar Y yo no se retrócele espectacular Bebé, espectacular Májame ese culo que yo le voy a gastar Una criminal, no hay que adivinar El corazón mudo, de amor no vamos a hablar Pónmela cerquita pa' ver mejor Estoy que te como sin tenedor No tienes que amarrar las manos Si te llevo pa'l privado Ya su turno va a terminar Tengo ya sus llamas Cuando el caso caíle, yeah De la vuelta y la opaga ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy la noche se va a prender el círculo Sube el vapor porque el ticket va a llover Subiendo de nivel Ya lo amanecer Bebita, no quiere parar Y yo no se retrócele Siente el bajo Mami, siente el bajo Siente, siente el bajo Es que me prende el bajo Siente, siente el bajo Siente, siente el bajo Siente, siente el bajo Ya, 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 ya Cosa, ya, 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 ya fell Siente, siente el bajo